Hoy vamos a probar algo que ya era hora, ya nada va a volver a ser igual, ya se están viendo muchísimos usos de esta nueva tecnología para realmente reemplazarnos a todos. Puede ser un futuro bastante incierto, ¿eh? No sabrás casi diferenciar lo que es real de lo que no lo es. Estamos hablando de ChatGTP. Por un lado... No, GPT. GPT, eso. En Martín y los nombres. Vale, para eso estamos nosotros, para meternos a descubrir esta nueva tecnología que reemplaza al ser humano realmente en muchísimas cosas y que es una de las nuevas novedades tecnológicas de la inteligencia artificial que están haciendo un temblor en todo el mundo, incluso en lo que hacemos nosotros, porque allá hay gente que usa esta tecnología, por ejemplo, para hacer guiones de vídeos, para escribir libros, historietas y para todo lo que quieras. Para presentar los trabajos del cole o de la universidad. También incluso ya se llegó a un nivel en el que los profesores tienen un software para detectar si lo que les escriben los alumnos está hecho por una persona o por una inteligencia artificial. ¿Qué estás haciendo, Martín? Es que llegan las fiestas y la ilusión es hacer o recibir regalos. O, ¿por qué no? Hacerte los bopis. Pero mejor, Martín, con descuentazos difíciles de conseguir en esta época del año, ¿eh? Pero no en cualquier lado. Por ejemplo, estamos acá en Amazon México, que además puedes encontrar de todo. Si normalmente el cashback con Letyshops en Amazon México es del 5%, en esta época del año se va al 20%. Pero cuidadito que para conseguir semejante cashback, semejante devolución de dinero por tus compras, lo tenés que activar y para eso tenés que venir a Letyshops, además estar suscrito con la extensión activada. Tenemos que venir acá y activar lo que ves de 5 a 20 y si yo le doy, se me activa para poder hacer las compras en un tiempo limitado. Y ahora que activé el cashback, voy a la tienda y sumo todo lo que quiera comprar en mi carrito de la compra. ¿Qué me quieres regalar, Ana? ¿Cómo que te quiero regalar? Vale, te va a salir más barato comprarme algo, no seas amarreta. Bueno, lo más importante de todo, yo no soy amarreta, Martín, lo más importante de todo es que ese dinero es dinero real que incluso puedes ingresar en tu cuenta. Y mientras sigo buscando algo para que Ana me regale, te dejo el enlace para que tú mismo puedas registrarte en Letyshops y tanto en México como en otros países puedas tener los mejores cashbacks. Así que nosotros hoy nos guardamos durante dos meses para poder hacer este vídeo. Yo no entré por eso, Ana. Vale, incluso el hermano de Martín escribe poemas de amor con el chat. ¿Qué caramba? ¿Dónde está el frente, Ana? Es verdad, pero es verdad, le dice al chat este, escríbeme un poema de amor que tenga tal, tal, tal y tal cosa y el de estos se lo escribe y luego se lo envía. Yo creo que quedó como un baboso. Ana, la ha conocido hace dos días a la chica y va y le escribe un poema de amor, la otra sale corriendo. Yo si estuviese en esa posición, lo que haría, le envío el poema de amor, pero a los dos o tres días le digo, no, lo hice con inteligencia artificial. Tienes la, ese has guardado. Queda como más gracioso, no le das tanta seriedad al asunto, viste. Tienes ese has guardado debajo de la manga por si no le gusta. Claro. Si vede que empieza a decir, hombre, esto va demasiado rápido, así no. Mira, te lo he hecho con inteligencia artificial, estaba probando. Así que vamos a conocer chat GPT. En serio, es la primera vez. Acabo de loguearme. Para poder entrar y usar esto, es tan simple como abrir el navegador. ¿Me están mandando notificaciones? Espero que no sea mi hermano cagándose en todo, ¿no? ¿Es Diego o no? ¿No o no? Bueno, déjenme concentrarme, que tengo que pasar a otra página, que es esta de acá. Para los que no ya sepan o no la hayan hecho nunca, pones en el buscador chat GPT. Entrás acá, pones chat GPT y lo único que te pide es que te loguees. Bueno, Martín ya se ha logueado. Yo como estoy logueado, ya estamos acá listos para utilizarlo. En principio esto está en inglés, pero tengo entendido que se puede usar también en español, que es lo que vamos a probar ahora mismo. Le puedo preguntar qué opina, por ejemplo, de Tecnonauta. Una de las preguntas que yo me hacía es, cuando quiero hacer una pregunta, ¿antes le tengo que dar información donde investigar? ¿O es que ya toda la información la buscó en internet y ya se comió toda internet para tener información de cara a dar una respuesta más correcta? Está con información hasta el 2021. Si le preguntas cosas del 2022, como por ejemplo, ¿quién ha ganado la Copa del Mundo de Qatar? No te la va a saber contestar. ¿Qué tengo que poner? ¿Los dos? Vale, a ver, ¿qué piensas de Tecnonauta? Ya está, somos un 4 de copas, Ana. Dice que le des más información a Tecnonauta. Es un canal de YouTube con más de 7 millones de suscriptores. Respóndele eso, a ver qué dice. Ah, nos tendría que pagar por darle tanta información. Ah, mirá, mirá, mirá. ¿Quién lo investigó inmediatamente? Pero además ha puesto que tiene contenido de tecnología y ciencia. No tengo información específica sobre el contenido del canal, la calidad de sus vídeos, pero puedo decir que muchas personas disfrutan de su contenido y han encontrado valioso material que ofrecen. Bueno, es una respuesta políticamente correcta. Sí, vale. Vamos a preguntar algo más desarrollado. Ok, vale, va. ¿Qué le falta a Messi para ser el mejor jugador de la historia? Por decir algo. Va, venga. A ver. Hasta ahora me está decepcionando, Ana, esta inteligencia artificial. En teoría, hasta ahora no puede decir porque no... Si no tiene información de este último año, no sabe que ganó el Mundial, ¿no? Ahí está diciendo que no ha ganado la Copa del Mundo. Y sí la ha ganado ya. Pero como es de información de hace poco, no la tiene cargada y entonces no la hace bien. ¿Qué pasa si yo le escribo mucho texto? Ya, ya, ya. Ya le toqué el corazón. Lo próximo es Terminator saliendo a matarnos. Ya, ya le estás tocando el juez. Pero esta inteligencia artificial, muy bien para hacer trabajitos y cosas así, pero es demasiado políticamente correcta. Una persona normal no habla así. No sabía que Messi ganó la Copa del Mundo. El corte de mi entrenamiento fue en 2021. Vamos a preguntarle una cosa más orientada a lo que nos dedicamos nosotros, a la tecnología. Pero claro, te va a contestar cosas. Bueno, del año pasado. Hasta el 2000. ¡Oh! ¿Ves? Tecnonauta es mejor. Tecnonauta te dice lo mismo, pero te lo dice una persona. ¿El Pixel 4A? Pero con 3100 me vas a decir... 3100 me estás cagando. Bueno, ojo. Pero dice que recibió buenas críticas. En realidad, si es del año pasado, te tendría que decir que el iPhone es el que tiene dos días de batería. Pero no te dice nada del iPhone. Si le preguntás qué es mejor, iOS o Android, ¿qué va a pasar? Preguntale. Pero siempre son respuestas políticas... Loco, mojate, mojate, papi. Escríbele un poema a mi mujer Ana comparando mi amor con ella. ¿Mi amor por ella? Por ella. Por ella. Espera, espera, espera. ¿Con qué lo vas a comparar? A ver. Con mi amor por teléfonos móviles. Y más... Para, no, para, para. Sumando a ello, Elon Musk y los aliens. A ver, a ver qué pasa. Ana, mi amor por ti es como mi amor por la tecnología. Siempre buscando lo último y lo mejor. Un teléfono móvil, una computadora, un coche eléctrico, una batería solar. Al igual que los Macs, siempre estoy pensando en el futuro, en cómo podemos mejorar y avanzar. Pero nada se importa sin ti a mi lado. Eres mi hogar. Eres mi luz, mi motor. A veces me pregunto si hay vida en otros planetas. Si hay otras seres con quien compartir. Pero no sé que no hay nadie como tú, Ana. Eres única especial, perfecta para mí. Así que mientras sigo explorando el espacio exterior, sé que siempre volveré a ti. Porque eres mi amor más grande y verdadero. Mi tecnología más valiosa. Mi destino final, Ana. Soy un poeta. Soy un poeta. Ahí la rompió, ¿eh? Pero además, lo que más de esto es que lo ha hecho así, ¿sabes? Joder, Ana. Estamos arruinados. Me vas a dejar por una inteligencia artificial, Ana. ¿Genera información a partir de datos científicos y todo eso? Sí, sí, sí. Es que tiene toda la información de internet. Incluso yo le puedo decir de que me programe una web. Y que me dé todo el código de esa web. Agarra información. O sea, aprende de esa información. De otra gente que haya hecho webs. Y te arma tu propia web con toda esa información. Entonces ya, dentro de poco, vamos a ser todos, en su gran mayoría, totalmente prescindibles. Pedile que te generen código fuente para... Déjame pensar. Código PHP, por ejemplo. Estoy pensando lo rapidísimo. Para conectarte a una base de datos MySQL. ¿Le puedo decir que me lo comente o no? Y explícalo. Y explícalo. Vale. Me comí todos los acentos. Mi PHP se puede utilizar la función MySQL Connect. Esa función está a cuatro parámetros en el nombre del servidor. El nombre del usuario, la contraseña y el nombre de la base de datos. Una vez que se ha establecido la conexión, se puede utilizar para realizar consultas a base de datos y obtener resultados. Aquí tienes un ejemplo de cómo conectarse a base de datos MySQL utilizando PHP. Ya te tira todo el código, ¿eh? Sí, ya te lo tira todo. Ah, y te da para copiar el código. Te da para copiar el código. Está acá. Acá arriba. Es una pasada. Esto lo podrías integrar en los IDE, ¿viste? En los softwares que usan para programar. Sí. Como si dijera en Visual Studio Code y podés directamente hacerlo desde adentro del software. Uno dice, voy a despedir a mi psicólogo. Este me da mejores consejos. Podríamos hacer ahí un video en directo, ¿no? De consejos amorosos. De consejos de la vida entrando a chat GPT. A ver qué nos dice. ¿Cómo dejó a mi novio después de dos años juntos sin hacerle daño? Es bueno, ¿eh? Pues pregúntaselo. Para, para. Te lo tengo. Te lo tengo a la punta. Si es de inteligencia artificial es de pago, ¿no? Es completamente gratuita. Y. Es importante tener en cuenta que la decisión de terminar relación es siempre difícil y puede ser especialmente complicada cuando se trata de una relación de larga duración. Es posible que tengas muchos sentimientos, pero pará, no. Lo tengo que hacer así. Escríbele una carta a mi novio diciéndole. Que lo dejo por su padre. Que sea corta, por favor. Y añádele algo de humor. Dale, fíjate, fíjate. A ver, a ver, a ver. Hijo de puta. Querido, nombre tu novio. Es un gran dolor que te escriba esta carta para decirte que he decidido terminar nuestra relación. Sé que esto puede ser una sorpresa para ti y que puede ser difícil de entender. Pero he tomado esta decisión porque he encontrado a alguien que me hace sentir de una manera diferente a como tú lo hiciste. Nosotros... Sí, lo sé. Sueño un poco escanderoso. Pero siento que él y yo tenemos una conexión especial. Y estoy emocionada de empezar a explorar eso. Sé que esto es algo que debes procesar a tu manera. Respetaré tu espacio. Espero que algún día puedas perdonarme. Y podamos seguir siendo amigos. Con amor, tu nombre. Necesito más humor en la carta. Con tu amor, tu hijastro. Y un plot twist. A ver si lo entienden, ¿no? Es plot twist, ¿no? Venga. A ver. Querido. Seguimos más o menos de la misma forma. Si esto puede ser una sorpresa para ti, es tu padre. Lo sé, lo sé. Suena extraño y un poco escandaloso. Hasta ahora vamos todos igual. Que siempre he admirado su habilidad para arreglar cosas. Y su pasión por la jardinería. Es como si fuera mi sueño hecho realidad. Pero espera. Hay más. Solo estoy bromeando. No voy a dejarte por tu padre. Siempre quería ver tu reacción. Feliz día de los inocentes. Espero que ya hayas disfrutado de esta broma. Y puedas perdonarme para jugar con tus emociones de esta manera. Te quiero mucho. Y estoy emocionada de seguir construyendo nuestra relación juntos. Buenísimo. Un plot twist. Ha hecho un plot twist. Claro. Ha entendido perfectamente lo que es un plot twist. Está muy bueno. Está para seguir haciendo directos probando esto. Prepárame un memonú la semana que viene. Agregale si podés para complicárselo un poco más. No sé. Ponele que sos celíaco o alguna cosa así. Exacto. Teniendo en cuenta que soy celíaco. Y separado por horarios de forma breve. Nos bañaron. No, no. Yo no busco el FBI. No, no. Pero ¿por qué? Porque le dije cañada de piruletas de carne humana. Martín. Pero te lo ha dicho. Pero no con las piruletas. Estamos hallando. Desayuno. Joder. Huevos revueltos con verduras. Pan integral. Sin gluten. ¿Le habíamos dicho que era celíaco o no? Sí. Desayuno batido frutas con almendras. Jueves. Joder. Oye, esto me mola, eh. Prepara un guión. Para un vídeo de YouTube. De unos 15 minutos. Sobre chat GPT. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Nos dijimos que era tecnonautana. Bueno, es igual. Eso lo vamos a quitar. En el vídeo de hoy queremos hablar del chat GPT. La inteligencia artificial que ha estado generando mucho interés. ¿Qué es chat GPT? Es un modelo de lenguaje procedimiento. Pero es que es increíble esto. Te lo hace el momento. Entonces, tú le has hecho una pregunta que es muy extensa y todo eso. Y te lo va haciendo así. Además, estamos generando el contenido del vídeo que vamos a colgar después con esto. Claro. Tenemos el santo Urián, Ana. ¿Cómo se puede hacer un meme con chat GPT? Es que además vos le podés poner tu personalidad. Le podés cargar tu personalidad seguramente, ¿no? Y que se la añada con tus chistes y tu forma de ser. Vos estabas con la rutina de ejercicios, Ana, eh. No, no, no. Es una locura. Esto es también una evolución de la mente humana. O sea. No, no, venga. A ver, la rutina de ejercicios para Ana. Deberías ponérselo de que te lo ponga por puntos. Para que sea más rápido. Extensión de glúteos. ¡Dios mío! Y es que además, si no sabes lo que es algo, le decís que es una plancha lateral. Y te lo explica. Incluso me dice el día que tengo que descansar. Extensión de glúteos en máquina. Tres series y quince repeticiones. Incluso ahora, porque no se me ha ocurrido antes, pero le podría decir una rutina de ejercicios que puedo hacer en casa sin tener que ir al gimnasio. Despido a mi personal trainer. Pero es que es increíble. La rutina, por lo que he ido viendo. La he visto por encima y todo eso. Y estaba muy bien. Ana, vos estás buscando la forma de escaquearte de tu trabajo. ¡Mala! Ah, pero ya sabes de tecnonauta de que vas de tecnología. Sí, obvio, si te lo ha dicho antes. Porque lo reconoció, entonces. El S21 está disponible. Esto está re viejo. Por eso, no. Evidentemente, esto es porque solo tiene datos hasta el 2021 y todo eso. Pero imagínate que tengas una inteligencia artificial, que esta se actualice y que esté completamente actualizada, que esté al día y todo eso. Es una pasada. Te soy sincero. O sea, con todo esto tendremos que reformular. La mayoría de nosotros tendremos que reformular nuestro estilo de vida, nuestra labor, nuestro trabajo, todo. Cuando se corta, le pones, efectivamente, le pones ahí, continúa y te sigue escribiendo. Me está escribiendo los tweets. Lástima que no son actualizados ni nada. Ya, Ana. Pero bueno. ¿Qué le vas a preguntar, Ana? ¿Cómo titularás el video de YouTube que hagamos sobre GPT? Hasta ahora son medios pedorros. No me quedo sin trabajo por ahora, Ana. No, 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 no. Bueno, estos títulos son de YouTuber mediocre, Ana. No, no, no. Ese me ha hecho gracia. El superhéroe de la inteligencia artificial me ha hecho gracia. Hasta ahora una de las características que tenía alguien que triunfaba era o buscar en su cabeza ideas para poder desarrollar cosas nuevas o saber investigar y saber buscar. Digamos que una de esas dos ya está siendo reemplazada porque esa característica de saber buscar y demás ya va a estar bastante reemplazada por esto. Se habla de que ya esto va a ser de pago a partir del año que viene. Ojo, ¿no lo sabías eso? No, no, eso no lo sé. Ojo, que también es otro dato. O imagínate que los políticos empiezan a decir, prepárame el programa político para intentar maximizar que la gente me vote y cosas de esas. O sea, imagínate la que se puede ligar. Tecnonauta for president, Ana. Ya te digo. A ver, mira, vamos a hacerlo. Vamos a preparar la candidatura de Tecnonauta. Prepara la candidatura de Tecnonauta para presidente del mundo. A ver, se viene el plan Tecnonauta para la presidencia. Aquí está. Fomento a tecnología. Promover, promoveramos el desarrollo y el uso de la tecnología de vanguardia para mejorar la calidad de vida de todas las personas del mundo. Inteligencia artificial. ¿Te imaginas que el programa político de una formación cualquiera para unas elecciones lo prepara una inteligencia artificial? Pero Ana, si lo preparan ya, lo preparan, si se los preparan los políticos, no preparan sus cosas. Vienen un montón de asesores que les dicen, tenés que decir esto, esto, esto para que te voten. Le chupan huevo a los políticos, lo único que quieren es llegar al poder. Así que nosotros también, Ana, vamos a hacer lo mismo. Chistes malos. Aunque no podemos prometer que sean buenos, sí nos comprometemos a hacer chistes malos en todas nuestras apariciones públicas. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Es buenísimo! Arriba Tecnonauta for president. La única pelea es quién va de presidente y quién de vice, Ana. Evidentemente, está claro que yo for presidente y tú de vice. Vamos a ir pensando nuevas cositas para preguntarle en un nuevo vídeo en directo. Sí, lo podéis dejar en los comentarios del vídeo que editemos. También, cualquier de esto, también nos animamos a probarlo, que está muy bien. Para pasar el rato, o no para pasar el rato, para escribir poemas de amor como tu hermano, Martín. Otras cosas. Hay que ver los usos que se le dan, ¿no? Para que te prepare dietas como hemos visto que nos ha hecho, para que te prepare una rutina como hemos visto que ha hecho. Está bien, ¿eh? Si estudiás y tenés que dar un informe, ¿no? ¿Cómo es? Un trabajo. Un trabajo, lo que sea. Un memorándum, cualquier cosa. Ya está. Ya está. Ya no van a existir más los trabajos a partir de ahora, porque es imposible que alguien se lo tome en serio, ¿no? De que realmente hiciste el trabajo, porque es la posibilidad más fácil de que lo hayas hecho con inteligencia artificial. Así que el mundo está cambiando y está cambiando en frente de nuestros ojos. Quédense con nosotros, suscríbanse al canal, activen esa campanita para no perderse los vídeos que vienen. Porque no solamente vamos a hacer este vídeo y otros vídeos probándolo, sino que también prepararemos un informe sobre todas las nuevas tecnologías en inteligencia artificial que están cambiando nuestro... ¿Lo prepararemos nosotros o ChatGepetit? Ana, Ana, por favor. Cállate, cállate, ¿no? Prepararemos el vídeo pronto. Todo está cambiando y nosotros también este 2023 la vamos a petar con nuevas cosas para hacer. Así que volvemos a estar al pie del cañón en novedades tecnológicas. Y si no, que me agarre una inteligencia artificial y me reemplace. Nosotros nos vemos. En el próximo vídeo. Chau, chicos. Chau.